Después de varias suspensiones, el día de hoy, lamentablemente, se vuelven a burlar de la población cruceña, se vuelve a suspender por otros supuestos siete días el inicio de este juicio oral en el caso de Ítems Fantasmas, un caso millonario de robo que se ha dado a las arcas del gobierno municipal. Y lo más triste es que cuál fue la excusa para suspender esta audiencia. Un certificado médico de una supuesta cardiopatía que tiene la exalcaldesa Angélica Sosa. Lo que llama muchísimo la atención, que esta persona estaría en una condición médica supuestamente muy grave, cuando hace pocos días la vemos sonriendo en una asamblea de su agrupación política. Pero peor de eso, días antes, bailando en su fiesta de cumpleaños, que la festeja con mariachis, con bombos y platillos, bailando de arriba para abajo. Realmente es inaceptable, ya es una burla al pueblo cruceño, que lo único que espera es recuperar estos recursos. ¿Para qué? Para que se traduzcan nuevamente en obras. Esperamos que las autoridades judiciales tomen este tema con la seriedad necesaria y que esta señora se deje de burlar. Hablaban de que en este proceso no hay pruebas. Aquí están tres saquillos con todas las pruebas que existen en el caso Ítems Fantasmas, que se llevó ya al inicio del proceso. Entonces, es hora de que las autoridades, de una vez, avancen en este tema. Y si la señora va a seguir con estas chicanerías, que tomen las acciones legales. Nosotros estamos presentando el día de hoy una queja al respecto, para que este juicio pueda avanzar y nos dejemos de burlar de la población. En todos los casos de la anterior gestión, estamos hablando cerca de los 200 millones de bolivianos, en los diferentes casos, recursos que la población urge que vuelvan a las arcas municipales para traducirse en obras.